Un nuevo bloque de la mano perfecta junto a Brian Zaslavczyk, los estamos acompañando disfrutando del juego de Jennifer Harman, que por ahora nos ha entregado una buena mano haciendo foldear a uno de los rivales y otra mano en donde le hicieron de alguna manera un dibujo. Sí, pobre Jennifer, que Negreanu se tomó venganza de alguna pendiente que tenía. Vamos a una nueva mano, entonces nos metemos con otro ex de Harman, no es que indaguemos en la vida privada, pero Todd Bronson, usted dijo y usted contó que también fueron... Los dos en la mesa, Negreanu. Los dos en la mesa, acá hay lío, fichas mujeres y dinero, o sea, acá hay lío seguro. Sí, vamos a ver si juega contra alguno de ellos o los evita. A ver, Todd Bronson foldea, Harman tiene par de 7, casi 100.000 dólares, y con par de 7, paga solamente. No me gusta, ni un poco. Ni un poco. No, ni un poquito, tiene a ser Ryze ahí. El único motivo por el cual puedo llegar a entender que solo paga... No hay un motivo para entender que solo paga, o sea, tiene a dos jugadores muy sueltos atrás y por ahí quiere mantener chico el tamaño del pozo, no se entiende la verdad. O sea, el extra y Farja van a pagar con un rango gigante y por ahí no quiere agrandar el pozo cuando va a errar el flop casi siempre. Y además, ante cualquier Ryze que venga por parte de alguno de los jugadores, ¿qué hace? Y depende, el tamaño de los stacks puede llegar a pagar, depende de cuántos jugadores paguen también. Me parece que ahí es un Ryze automático, digo. Es Ryze, lo que pasa es que el Ryze también implica que ella sea quien lleva la iniciativa de la mano. No solo eso. ¿Le gustará eso a Harman? Aparentemente no. Prefiere ser más pasiva. Es que ser pasiva en este caso no tiene sentido, porque si uno solo paga con par de 7, significa que va a pagar con casi todas sus manos buenas y solo va a ser Ryze con manos gigantes. Exacto. Y te volvés muy fácil de leer. ¿Y no estás jugando así, Harman? No debería. Si lo está haciendo, no debería. Pero digo, por lo que estamos viendo y lo que la conocemos, ¿puede hacer eso? Sí, aunque en la mano de 17 por ahí no lo hizo. Exactamente. Por supuesto que nosotros siempre partimos de una base y de un análisis sobre jugadores extraordinarios, ¿no? Que han tenido muchísimos logros. Y digo, no le discutimos desde un lugar que en este caso Brian pueda llegar a saber más que Jennifer Harman. Es lo que siempre digo. Si no es compartir manos, compartir experiencias y con todos ustedes ver diferentes puntos de vista, ¿no? Simplemente eso. No es que estamos criticando lo que está haciendo una jugadora que tiene millones de dólares ganados, sino que estamos viendo otro punto de vista o de qué otra forma usted, del otro lado de su casa, jugador profesional de póker o jugador avanzado de póker, qué decisión tomaría en este caso, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros aparte nos basamos en observaciones de ver un montón de manos que fue Harman, en internet, en vivo, televisadas, etc. Y en eso basamos nuestra opinión. Él y el Ezra, después de la aclaración, tiene par de 10. Y ahí el Ezra, uno imagina que hará algún tipo de movida. Sí, de hecho sube a 4.000. Es lo que decías vos antes, ¿qué va a hacer Harman si le hacen raise? A ver, ¿qué va a hacer? A ver qué tiene Farja, 101.950 dólares y tiene as, rey, nada menos. Con lo cual, a ver, si hace un pago, call solamente. Es interesante. Interesante. Habría que ver la tendencia de Farja de hacer tribet, porque Farja se lo conoce por ser mucho raise, pero no tanto re-raise. O sea, Farja quiere tomar la iniciativa pre-flop, pero no necesariamente agrandar el pozo con la peor mano. Correcto. Tal vez si hace re-raise y tiene una tendencia a no hacer tanto re-raise pre-flop, está como demostrando la mano que tiene y así la faculta. La disfraza perfectamente porque Farja es capaz de pagar 4.000 con el 7 y el 3 también. Exactamente, está pensado en la misma mano, 7-3. Puede pagar con cualquier cosa Farja y en esto disfraza a su mano. A ver entonces, Daniel Niegrano, 120.000 dólares casi, 7 y 4. ¿Cuál es la acción? Fold. Barry Greenstein, otro de los grandes jugadores que tenemos en la noche. 8 y J, off, foldea. Ya no estaba Todd Bronson. ¿Qué hace Jennifer Harman? Paga los 3.000. Es automático el call acá. Debería ser bastante automático también si Farja foldeaba, pero una vez que tenés a estos dos jugadores, tenés que pagar porque sabés que juegan muy suelto y que si flopés un 7 podés ganar una mano muy grande. Pero crecen las sospechas también por parte de los otros dos jugadores. No necesariamente, no porque los odds son buenos, ella pagaría con casi todas las manos con las que pagó inicialmente. Pero sabemos que entra con manos poderosas o casi. Sí, yo creo que ella igual podría haber pagado solamente con 5 o 6 en suite preflop, por ejemplo, y acá hubiese pagado de vuelta. O sea, son manos buenas, pero no es que estás jugando solo manos increíbles. A ver las tres primeras cartas, a ver ese flop. Ay, 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 ese set para Jennifer Harman y el rey para Farja. Haz rey, le viene el rey y el set para Jennifer Harman, una mano para facturar. Sí, aparte recordemos que el Ezra es el que hizo Raze inicialmente. Y si Harman acá chequea, el Ezra a diciembre va a apostar. Seguramente. Tenemos un tercer jugador en el pozo en el flop. Porque su par de 10 tampoco nosotros, porque estamos viendo las otras dos manos, pero digo, sin ver las manos, par de 10 hay que ver dónde está parado. Generalmente va a ser la mejor mano par de 10 en este flop, porque hay una sola carta arriba. No hay proyectos básicamente, o sea, 5 o 6 es el único proyecto que puede llegar a haber. Casi siempre va a tener la mejor mano el Ezra. En este caso, no tener posición para Harman, es decir, hablar primera la va a favorecer. ¿Es un claro check? Es un claro check, en este caso sí, porque no hay proyectos. Y digamos que si alguien tiene un rey va a apostar y ella puede pagar solamente. A ver si hace eso. Harman chequea lógicamente. Él y el Ezra hará una apuesta de continuación con su par de 10. Hace una apuesta de continuación de 8.500. Y ahora va a haber lío, ¿no? Porque vamos a ver cuál es la respuesta de Farca. Pueden pasar dos cosas acá. Que Farca pague y Harman pague. O que Farca haga rey y Harman tiene un problema. Porque Harman cualquier cosa que haga ahí, va a ir adelante en la mano. Si paga, da vuelta a la mano. Y si hace rey, da vuelta a la mano. O sea, de ambos modos siempre tiene un set, me parece. Ahí va. Ahí va. Farca, ¿qué es lo que hace? Reys a 25.500. Le salió mal. La jugada obvia de chequear, al final no le conviene. Porque ahora si hace reys, es como medio obvio que tiene una mano gigantesca. Exacto. Porque ella chequea, uno apuesta, otro hace reys. Y si ella vuelve a hacer reys, ¿qué tiene? Tiene que tener un set. O no sé. Siempre tiene un set. Siempre tiene un set. Ni con As-Rey. Con As-Rey por ahí los voltea. El tema es que si ella salía mandando desde primera posición que tiene en este caso, tal vez sí ahí haga más dinero porque hubiera recibido al rey, por lo menos, Farca. Claro, probablemente el EZ era pagada, Farca hacía reys y ella ahí ganaba un poquitito más. Pero digamos que no le convino que el... Gracias. A ver, metámonos en la cabeza de Harman y metámonos en la cabeza de Farca. Si nos metemos en la cabeza de... Bueno, Harman digamos que ya no tiene que leer la mano de su ponente porque tiene de nuts. O sea, nadie que tiga reys ahí porque hubiese hecho reys, tiene de nuts. Y no sé, la posibilidad que tiene es que el otro tenga un par de cuatro si le haga instacall. Pero esa subida también es para que le pague Farca. Claro, obviamente. Es por valor. Está claro, tiene de nuts. Pero Farca, digamos, a Harman la va a leer con mucha fuerza y que probablemente la ponga en... En este caso, as rey o un set. A ver si se puede escapar. A ver si se puede escapar. Se escapa. Se escapa Farca, foldea la mano, foldea ese as rey. No es un fold fácil tampoco. No, y menos para Farca. Y menos para Farca. Sí, buen fold de Farca. Excelente. Excelente. Pero el rango de Harman era muy chiquito y ese fue el problema. ¿De qué otra forma pudo haber jugado la mano Jennifer Harman para extraer un poco más de valor? ¿Pagar ahí solamente? Por ahí se hacía rey para el flop? ¿Y ver qué pasa en la cuarta? No, pagar no. Porque es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo o es peor? Es lo mismo porque también, ¿con qué pagás ahí? No hay proyectos, no vas a nada. Y con cartas parecidas a la de Sammy Farca. Claro. Con as rey, con dama rey. Por eso Farca foldea. No, dama rey no. Dama rey no. Es un fold muy fácil. De hecho, as rey probablemente sea un fold fácil. Ese es el problema, que el rango de Harman era sets, básicamente. Perfecta la lectura de Sammy Farca. Nos metemos en el gráfico. Algunos resultados de Jennifer Harman, nuestra protagonista, en la noche de hoy. Y lo comentaba Brian al inicio del programa. No es una gran jugadora de torneos y lo vemos en esta curvatura. No es una gran jugadora de torneos, principalmente porque no le convenía jugar torneos. Harman jugaba en un cash game que se llamaba el Big Game. Con Doyle Bronson, con Barry Greenstein, con Chip Ritz, con Phil Ivey. Jugadores del high-tech más alto que había. Que eran 4.000, 8.000 juegos mixtos. Entonces, no tenía sentido que Harman vaya a jugar un torneo de 10.000 dólares, que le tomaba 5 días, cuando jugaba en el que una apuesta era 8.000. Correcto. Correcta la explicación. Vemos picos en el año 2005, casi 600.000 dólares. En el año 2008, de 360.000, en el 2003 también le fue bien. No tiene un buen año en el 2011. De hecho, capaz, casi no está jugando. No, se está dedicando a ser mamá en este momento. Exactamente. No necesita jugar. Ahí está. Y ya ha acumulado algo Jennifer Harman, como para, por lo menos para el alimento balanceado de los perros seguramente, y para apagar la luz le alcanza. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con el último de La Mano Perfecta. ¡Gracias!